Sean bienvenidos a este canal, agradecemos su preferencia y los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones. En esta ocasión les hablaremos sobre la cancelación de pensiones, que es lo que me puede llevar a que mi apoyo se cancele. En los últimos días hemos estado muy atentos a los comentarios. Ojo, son muchos y si tardamos un poco en contestarlos es porque son demasiados comentarios los que tenemos que ver y caso a caso es diferente. Muy bien, la mayoría de los casos nos comentan o coinciden en que hace tiempo no me han realizado los pagos correspondientes a las fechas en las que se están dándole distribución a los recursos. Y que es lo que pasa, que estos casos van desde, he hecho el trámite, no lo sé, en junio del año pasado y hasta ahorita no me han hablado. Tengo casi el año que hice el trámite y no se han comunicado conmigo, no me resuelven estas dudas o bien ya me dieron la tarjeta pero no me han hecho pagos o depósitos. O también están los casos en los que nos comentan, lo que pasa es que yo tengo mi tarjeta, a mí siempre me habían hecho los depósitos de los apoyos, pero no sé, de un tiempo a la fecha ya no me hicieron ningún depósito y tampoco me dieron explicación. Solamente me comentaron que esperara y esperé, pero pasó un pago y luego pasó otro pago y pasó otro pago y ya no me hicieron ninguno de los depósitos de los apoyos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ok, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas y vamos a comentarles cuáles son las vías que ustedes pueden tomar para solucionarlo. En ocasiones es algo tan sencillo como comunicarse directamente con los números de atención a clientes de la Secretaría del Bienestar, ir a algún módulo, preguntar a algún servidor de la nación. Incluso el proceso de bancarización también puede que sea una de las causas, porque si bien se establecen ciertas fechas para que se hagan este tipo de cambios, en ocasiones los bancos pueden cometer un error o pueden suspender el pago en lo que se realiza el proceso de bancarización. Y puede que sí nos llegue este apoyo, pero en otro plazo. Entonces, por eso nos comentan que tenemos que esperar. Muy bien, si bien recuerdan, hace una semana se hicieron el cambio de tarjetas del banco Banamex a la tarjeta del banco del bienestar. Y esta puede ser una de las razones por las que ya no les está llegando el apoyo a su tarjeta anterior por el cambio de banco. Recordemos que Banamex está siendo vendido, por lo que todos los convenios, todos los contratos que tenían con gobierno se están suspendiendo, se están cerrando y se están terminando los contratos y ya no se están renovando. Por lo tanto, como el banco está cerrado, pues ya no van a caer pagos ahí. Es importante que conserven su tarjeta en caso de que alguno de sus pagos quede ahí. Ojo, puede ser cualquier banco cuando hagan el proceso de bancarización, pero les recomiendo eso, siempre conserven la tarjeta por si acaso. En este caso, las indicaciones de la Secretaría del Bienestar es que las personas que no fueron a recoger sus tarjetas a los módulos asignados van a perder la pensión, porque ya no se van a hacer entregas de tarjetas. Entonces, si nosotros tenemos nuestra tarjeta de Banamex y no fuimos a cambiarla hasta el miércoles 15 de marzo que acaba de pasar, pues esa tarjeta ya no nos va a servir. En cambio, si tampoco tenemos la tarjeta que nos iban a dar del Banco del Bienestar, ya no tienen a dónde depositarnos. Esto es uno de los motivos por los que se nos puede cancelar el apoyo. Y lo más probable es que tengamos que comenzar de nuevo con el proceso de inscripción, literalmente desde cero, como si apenas fuéramos a comenzar por no recoger la tarjeta. Ojo, sé que algunas veces las personas están indispuestas y no pueden, pero pues esta es la realidad de los hechos, son las indicaciones que se nos dan. Y hay personas que por descuido no pudieron y hay otras personas que simplemente no lo quisieron, etc. Y son las indicaciones, el trámite se tiene que volver a empezar desde cero. Otro de los motivos por los que se puede, pues por lo que puede ocurrir esto, es porque se hace una, en caso de robots trabío, que nosotros ya no tramitemos nuestra tarjeta, porque cuando se hace el extravío de las tarjetas, es como, podemos ir a la ventanilla para recoger el apoyo, pero pues vamos a ocupar la tarjeta también, así que nos quedamos básicamente sin el derecho a poder solicitar nuestros apoyos, tenemos que tener cuidado con eso. También cuando se, en estos casos que está muy ligado, se bloquea la tarjeta. Entonces, al tener la tarjeta bloqueada, eso impide que llegue cualquier tipo de apoyo o cualquier tipo de depósito. Si nosotros no reportamos la tarjeta para que nos hagan una reincorporación, para que la desbloqueen, o para que nos cambien el número de tarjeta, o nos hagan una reposición, simplemente ya no vamos a recibir ese apoyo y se va a cancelar. Y vamos a tener que comenzar desde cero, en caso de que no pidamos la reposición, porque los tiempos del banco, pues pasan y esa cuenta se cancela. Otro de los motivos que pueden ser también, es porque no está activada. Nos han comentado que, por ejemplo, miren, mi tarjeta del banco del bienestar se activó con el primer depósito. Normalmente cuando nos dan las tarjetas nos comentan que no están activadas, pero que se van a activar solas. En la mayoría de los casos se activan solas con el primer depósito de estos apoyos del bienestar. Cualesquiera su categoría, ya sea para hijos de madres trabajadoras, para pensionados, adultos mayores, o para la categoría también de personas con discapacidad. Normalmente se activa de esa forma, pero también hay que estar pendientes con eso. Porque uno de los casos más recurrentes que nos han comentado, consiste en que nos dicen, sí, pero es que yo recogí mi tarjeta, por ejemplo, en diciembre, en enero, y no me han hecho ningún depósito. No me hicieron el depósito pasado y no me hicieron este. ¿Qué puedo hacer? Si ya fui al banco y siguen sin caer depósito. Hay ocasiones en las que las tarjetas no se activan. Por lo que es muy importante, ojo, esto puede ser una solución, pongan atención en esto. Si usted tiene la tarjeta y no le ha caído el pago o el depósito, vaya a la sucursal del banco del bienestar y pida un estado de cuenta. Porque tal vez sea algo tan sencillo y sea algo tan, no sé, algo tan simple como que la tarjeta no se activó. Y eso fue todo. Cuando usted pide el estado de cuenta, que esto normalmente no tiene costo, simplemente usted puede ir al banco del bienestar más cercano que le quede, va a ventanilla, solicita un estado de cuenta, entrega su tarjeta y una copia del INE, y ahí mismo ve si está activa. En caso de que no esté activa, le comenta o le pregunte a usted a la persona que esté en ventanilla que sí que pueda hacer o cómo puede activarla. Si se la pueden activar ahí, perfecto. Si le comentan, necesitas hacer un depósito para que se active, ustedes mismos pueden hacer el depósito para que se active. Por lo que podrían solucionarlo de esa forma. Chance y sea eso, y nosotros pensamos que son cosas más complicadas. Esto creo que es normal hasta cierto punto, porque de repente nos pasa a nosotros, pero recordemos que somos cientos y miles de personas en el padrón de beneficiados, por lo que hasta cierto punto tenemos que entender que en ocasiones no todo sale como nos gustaría que saliera. Otra de las cuestiones que nos comentan es, no me llegó completo el depósito. ¿Por qué pasa esto? Se puede ver algunos, pues aquí ya no hay tantas opciones. Aquí de repente puede ser que haya algún error. O sea, es sencillamente como eso. Hubo un error en cuanto se hizo el depósito. Y en ocasiones se queda eso como un error. Porque es un depósito directo. Y ahí ya no hay como a quien decirle, oye, termíname de hacer el depósito. Porque se deposita directamente desde los bancos o desde la Secretaría del Bienestar. También hay otra opción. A veces nosotros les prestamos la tarjeta a otras personas de nuestra confianza para poder, pues para que ellos vayan a cobrar. O porque no podemos, estamos indispuestos o no queremos cobrar nosotros mismos en los cajeros, ya sea del Banco del Bienestar o otro tipo de cajeros. Y en muchas ocasiones han ido a estas personas a las que nosotros les teníamos confianza y han retirado una parte. Es decir, o pueden retirarlo todo o retiran una parte. Se confían de que en ocasiones, muy pocas veces, ojo, muy muy pocas veces, llega un poco menos. Por ejemplo, si el pago iba a ser de 4.800, no pues llegó a 4.200. ¿Ok? Para esto también, ¿cómo podemos darnos cuenta? Simplemente es el mismo proceso. Vayan al cajero, perdón, vayan al Banco del Bienestar y pueden hacerlo desde el cajero o bien pueden preguntar en ventanilla y solicitar un estado de cuenta. En el estado de cuenta les van a salir los depósitos y los retiros. Si ustedes ven, por ejemplo, el ejemplo que les di ahorita, que normalmente hay 4.800 de depósito y hay 4.200, pero ven que se hizo un retiro por 600 pesos, lo más probable es que sea una persona de su círculo cercano que haya hecho ese retiro sin su consentimiento. Desgraciadamente, este tipo de cosas pasan. Hay que evitarlo, por eso siempre tenemos que tratar de... Si nosotros nos vemos corillados a confiarle esto a una persona, que sea una persona de nuestra entera confianza, que sea cercana a nosotros. Y si vemos que esto está ocurriendo, pues tratar de soltar lo menos que se pueda la tarjeta y el poder, pues, si podemos hacerlo por nosotros mismos adelante. En ocasiones dicen, no, es que el cajero del bienestar me queda bien lejos. Hay otras opciones. Se puede cobrar a través de otros bancos y se cobran comisiones que van desde los 15 hasta los 40 pesos. Las comisiones más bajas son las de Bancopel, que cobran como 15 pesos de comisión. Entonces, considero que se pueden... Algunas personas podrían utilizar este servicio. También recordemos que en estos... Que para las tarjetas del Banco del Bienestar o cualquier tarjeta que reciba apoyo por parte del gobierno federal, los depósitos, esta es una tarjeta de débito. Estas tarjetas se pueden usar en cualquier lugar en donde haya una terminal bancaria. Entonces, si ustedes desean ir a Bodeguerrera, ir a Ley, ir a Coppel, ir a Walmart, o a cualquier tienda, pueden comprarlo, pueden pagar servicios, agua, internet, teléfono, cable, etc. Pueden pagar básicamente todo con este tipo de tarjetas. Entonces, no necesariamente tienen que tener el dinero en efectivo. Pero pues esto ya es a consideración de cada persona. Aquí les hago un aviso, pues, no sé, para que pongan atención las personas, los usuarios del banco PBVA Bancomer. Ojo, aunque este banco no esté por cerrar como City Banamex, aún así les recuerdo que básicamente es el mismo proceso. Si no hacen el proceso de banquirización, que es del banco Bancomer, al banco del bienestar, el apoyo, pues, puede perderse porque se terminan cancelando las cuentas. Entonces, usted tiene, digamos, su tarjeta Bancomer y no va a recoger la tarjeta del bienestar. Esa tarjeta Bancomer va a caducar y si no tienen ni una ni la otra tarjeta, no le va a llegar el apoyo. Y lo más probable es que eventualmente eso se termine cancelando. Por lo que tendría que comenzar a hacer todo el trámite desde cero y nosotros sabemos que ese trámite de por sí es tardado. Entonces, es menos tardado es simplemente ir a hacer ese trámite, esta recolección. ¿Cómo podemos saber en dónde lo vamos a recibir? Aquí les comparto también unos enlaces en los que podemos ubicar, por ejemplo, los programas del bienestar, el depósito bancario, aquí nos comentan, consulta aquí según la letra tu primer apellido para los tres tipos de pensiones, para personas mayores, personas con discapacidad y el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. También podemos consultar lo que son las sucursales del Banco del Bienestar y los módulos de incorporación en caso de que seamos nuevos. Otra de las cosas que podemos ver, por ejemplo, digamos que nosotros queremos saber a dónde tenemos que ir para recogerlo, cuándo tenemos que ir, etc. Aquí podemos ubicar el módulo. Aquí nos comentan, consulta dónde y cuándo debes recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar. Aquí solamente vamos a ingresar nuestra CURB. Si no tienen una CURB a la mano, así tal cual el documento, pueden tomar su credencial, su IFE o INE y ahí justo enfrente aparece su CURB. Una vez que la escribimos, le damos clic aquí en No soy un robot y luego le damos en Buscar. De inmediato nos va a salir tanto el lugar como cuándo debemos de recoger la tarjeta. Es como en qué proceso va este trámite. Yo creo que esa es una información muy importante para que podamos hacer las cosas en tiempo y forma. Recordemos que las fechas que nosotros tenemos es del 27 de marzo al 31, perdón, del 27 de marzo al 30 de abril del 2023. Los derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores que cobran aún con tarjeta Bancomer deberán realizar el cambio a la tarjeta del Banco del Bienestar para continuar recibiendo este derecho. Muy bien. Entonces, pues les recordamos que tienen que hacer este trámite. Es mejor si lo hacen con tiempo, es mejor si se informan. Tenemos que ayudarnos entre todos y tenemos que compartir la información para que pues para que no nos agarren desprevenidos. Para no decir no pues a mí no me avisaron, a mí no me dijeron y por eso no fui. Por eso mismo tratamos de compartir toda la información que tenemos y pues tratar de estar al pendiente de sus dudas también más que nada. ¿Qué necesito para recibir la tarjeta para el bienestar? Una identificación oficial vigente con fotografía, el acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. Generalmente es no mayor a tres meses. El comprobante puede ser de agua, predial, luz, incluso de telefonía, etc. con que sea vigente y que tenga menos de tres meses con eso es suficiente. También necesitamos una curve de reciente impresión. Hay curves que a veces tenemos que son un poquito viejas, ¿ok? Que son anteriores. Lo que necesitamos es una curve que sea de las más nuevas y también un número de celular. El número de celular lo recalco es súper importante y es la única forma que tienen los servidores de la nación para comunicarse con nosotros. Ojo, esto no quiere decir que siempre nos van a avisar de todo en todo momento. Hay ocasiones en las que se los pasa. Si les pasa a ellos también son humanos, a veces no pueden a veces abarcar a todos o simplemente de repente marcan y si nosotros no contestamos o se nos pasó la llamada o dijimos este número no lo conozco no lo contesto que también es válido pues a veces nos envían el mensaje SMS pero no siempre es el caso entonces tenemos que estar al pendiente tenemos que poner de nuestra parte y que se vea el interés genuino que tenemos de recibir estos apoyos por lo que es importante que tratemos de informarnos que tratemos de si podemos ver alguna noticia si podemos compartirla si podemos escuchar algún video ya sea en este canal o en otros porque hay canales donde hay información mucho más específica o muy bien explicada sin importar de donde puedan ustedes conseguir la información como les comento yo aquí trato siempre de mantenerlos al tanto de todo también de todos todas las páginas que vemos son medios oficiales acreditados y las páginas de gobierno también que compartimos ahí está la información que generalmente les damos a conocer toda esta información las vamos a poner como siempre en la descripción del video para que ustedes puedan consultar las fuentes primarias y pues nada hasta aquí dejamos el video del día de hoy les agradecemos mucho por pues por habernos acompañado en este video y en otros tantos de verdad les agradecemos mucho cualquier duda como siempre no olviden ponerla en la caja de comentarios y pues nada muchas gracias que pasen un muy bonito día gracias gracias